Llegó el mejor canal de Vlogs, Aventuras y Más. Tú te vas a divertir mucho en este canal. ¡Vamos! 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 Este canal es el dios de los vlogs. Si tú quieres aventura y más, solo ven a mí. Solo ven a mí, mi canal. Vlogs, Aventuras y Más. Si tú lo que quieres es Vlogs, no te preocupes. Estás aquí, yeah. Bienvenidos al dios de los vlogs. Yeah, bienvenidos al dios de los vlogs. En este canal encontrarás Vlogs. Diferentes tipos de vlogs. Si eso es lo que estás buscando, este canal es el ideal. Te podrás encontrar agradables perritos, lindas y fuertes aventuras, lucha de Transformers, lucha contra el coronavirus. Y lo más importante, supervideos épicos de vlogs y más. Y además de eso, chao, chao.